en la pezarrada, pero no te preocupes, ¿vale? Vale. Vale, escucháis, por favor, voy a leer esas preguntas que tenemos aquí. 21, ¿cómo puedo llegar a la estación del tren? ¿Cómo puedo llegar a la estación del tren? Puedes escribir esas preguntas, por favor. 22, ¿qué haces cuando no trabajas? ¿Casi como que te gustaba de otra manera? ¿Qué haces cuando no trabajas, vale? 23, ¿cuándo cobramos este mes? 24, ¿qué decías más en este momento? 25, ¿cuántas veces apoyas a los demás? ¿Cuántas veces apoyas a los demás? Voy a repetirlo de nuevo, por favor. ¿Cómo puedo llegar a la estación del tren? 25, ¿qué haces cuando no trabajas? 26, ¿cuánto cobramos este mes? 27, ¿qué decías más en este momento? 27, ¿cuántas veces apoyas a los demás? Pues las preguntas claras, por favor. Sí, claras. ¿Puedes repetir, por favor, Yasmin? Sí. ¿Cómo puedo llegar a la estación del tren? ¿Qué haces cuando no trabajas? ¿Cuándo cobramos este mes? ¿Qué decías más en este momento? ¿Cuántas veces apoyas a las demás? ¿Apoyas significa ayudas, Haja? Sí, 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 sí. ¿Apoyas a los demás? Excelente. Bravo, muy bien. ¿Fajua? ¿Cómo puedo llegar a la estación del tren? ¿Qué haces cuando no trabajas? ¿Cuándo cobramos este mes? ¿Qué decías más en este momento? ¿Cuántas veces apoyas a los demás? Excelente, bravo. Buena lectora, Samia. ¿Cómo puedo llegar a la estación del tren? ¿Qué haces cuando no trabajas? ¿Cuándo cobramos este mes? ¿Qué decías más? ¿Qué decías? ¿Puedes repetir, puedes repetir esta pregunta? ¿Cómo se pronuncia, por favor, Samira24? ¿Qué decías más en este momento? ¿Cuántas veces apoyas a los demás? Vale, bravo. Excelente. La primera, 21. ¿Cómo puedo llegar a la estación del tren? 22. ¿Qué haces cuando no trabajas? 23. ¿Cuándo cobramos este mes? 24. ¿Qué decías más en este momento? 25. ¿Cuántas veces apoyas a los demás? Pues, la, ya ni las preguntas están muy claras, ¿no? El verbo decías, decío. El verbo desear, sí. Desear. ¿Qué decías más en este momento? Como, por ejemplo, casi qué quieres más en este momento o qué necesitas, ¿vale? Casi como estos. ¿Cómo? ¿Cuántas veces apoyas? ¿Cuántas veces apoyas a los demás? ¿Cuántas veces apoyas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces apoyas a Luz Demas? ¿Cuántas veces fearful como acaba elepidado? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Ahora has entendido, no? Sí. Perfecto, muy bien. Bravo. ¿Qué más haces? ¿Cómo haces todo está claro para ti, no? ¿Fedua, para ti todo está claro? Para mí todo claro. Muy bien, ¿Fedua? ¿Fedua, tú también, no? Sí, sí, todo está claro. ¿Fedua, pues entiendo? Sí, también. ¿Cómo? ¿Fedua, todo está claro? ¿Y cómo haces todo está claro? ¿Fedua, máximo, 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 cinco minutos, ¿Fedua, 5 minutos? ¿Fedua, ya te acudirá el respuesta en general, por favor? ¿Y aquí, ¿qué más? ¿Fedua, aquí, ahí, 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 ahí. ¿Fedua? ¿Estáis listos para empezar? ¿Vale? Gracias. 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 ¿Ya sí? ¿Has terminado todavía? Una. ¿Te falta una, no? Una pregunta. Sí, me falta una. Me falta una. Bravo. Sí, me falta una. ¿Ya? 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 Muy bien. ¿Ya? Espera un momentito hasta que terminen nuestros compañeros. ¿Ya? 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 bien. ¿Fedua? Sí. ¿Has terminado? Sí, he terminado. Excelente, bravo. Sí. ¿Samira? Yo también. Bravo, muy bien. ¿Ya señala rápido eso? Sí, he terminado. Perfecto, muy bien. Hazar, 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 Hazar. Ya tenemos la respuesta, Tiel, Hazar. ¿Cómo podemos contestar a esta pregunta, por favor? ¿Cómo puedo llegar a la estación del tren? Hazar. ¿Cómo puedo utilizar nuestro coche y a veces utilizo mis pies hasta la estación? ¿Por qué no está, es muy lejos de mi casa? Creo que no has entendido bien lo que quiero decir de esta pregunta. ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde está? No, 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 no. Es perfecto, Samira. ¿A qué se refiero a la dirección? Por ejemplo, si yo te pregunto, Hazar, estoy, por ejemplo, en Martel y te pregunto sobre un lugar conocido para ti. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy de Rabat o Casablanca o de Tanger, no sé, muchos lugares, por ejemplo, en Martel y voy a preguntarte, Hazar, por favor, ¿puedo preguntarte si es posible, Gatis, por lo que dime? ¿Cómo puedo llegar a la estación de Tanger? ¿Cómo puedo llegar a la cafetería calital? ¿Vale? Sí, sí. Ahora has entendido lo que quiero decir de esta pregunta, ¿no? Ah, vale, vale, entiendo. Al contrario, yo pregunto por la manera de cómo, por ejemplo, andando, en el coche, en el autobús, eso es lo que quiere decir, ¿no? Sí, sí. Perfecto, vale, no pasa nada. Vale, perfecto, muy bien. ¿Samira? ¿Samira? Vale, vale, vale. La primera pregunta, ¿cómo puedo llegar a la estación de Trang? Vale, sigue directamente hasta el final de la calle. Después, gira a la derecha, hay una farmacia. Gira, bravo. Gira, bravo. Gira, ahora sí, gira, gira. Sí, gira. Sí, gira. Sí, gira a la derecha, hay una farmacia y una cafetería. La estación de Trang está enfrente de la cafetería. Bravo, excelente, Samira, muy bien. Es una buena manera de cómo encerniarnos o mostrarnos dónde está la estación del Trang precisamente. Excelente, muy bien. Sí. ¿Vale, bueno, puedes tomar la primera calle, vas todo recto, ejera a la izquierda, encontrará la estación del tren. Ah, en lugar de tomar, puedes decir coger mejor, ¿vale? ¿Tomar? O coger. Coger, vale. Co-ger. ¿Vale? Puedes, bueno, puedes coger la primera calle, vas todo recto, ejera a la izquierda, encontrará la estación del tren. Vas a decir, vas, sigo todo recto, mejor, sigo todo recto, ¿vale? Ahí, vas a decir, ya hassena, ya sin, sigo todo recto. Sí, 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 seguiría, sí, seguiría, sí, seguiría todo recto, bravo. Sí, 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 seguiría, sí, seguiría, sí, seguiría, sí, seguiría, sí, seguiría, sí, seguiría. Sigue todo recto, bravo, muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, todo recto, ejera a la izquierda. Ajá, bravo, muy bien. Encontrará la estación del tren. Bravo, ahí, puedes decir, ahí encontrarás la estación del tren. Excelente, bravo, muy bien. Fadua, con S en el final, encontrarás. ¿Cómo? Ahí encontrarás, Marcelo, la estación del tren, ¿vale? Vale, vale. Bueno, perfecto. Fadua, quiero saber la respuesta, por favor. Fadua, tienes que... ¿Cómo? Sí, ahora estoy escuchando, Fadua, dime. ¿Qué es lo que pasa? Fadua, ¿cuál es la respuesta del tren? ¿Conexión, conexión? Sí, sigue hasta el final del calle Encuentras una parada del autobús Tienes que coger el autobús Número 60 ¿Aló? Sí, sí, está en el lugar, Fado Ares Hasta el final del calle Hay una parada del autobús Tienes que coger el autobús Número 67 Después tienes que bajar a la última estación Y allí encuentras la estación de tren ¿Qué haces cuando no trabajas? Samira, ¿qué haces cuando no trabajas? Cuando no trabajo, visito mi amiga O voy al centro comercial para comprar algunas cosas Excelente, bravo ¿Hajar? Cuando no trabajo, camino en la playa O salgo con mis hijos para cambiar la rutina Y a veces yo visito a mis padres Excelente, bravo Es una buena respuesta también Cada uno tiene su respuesta diferente del otro O distinta, es lo mismo, bravo ¿Y así? Bueno, cuando no trabajo Me gusta ir a la playa ¿Puedes decir por qué nosotros estamos en verano? ¿Por qué nosotros estamos en verano? Sí, bueno Cuando no trabajo Me gusta ir a la playa Porque nosotros estamos en verano O me quedo a casa ¿Puedes decir? Y a veces prefiero quedarme en casa Y a veces prefiero quedarme en casa Y a veces prefiero quedarme en casa ¿Auda? Y a veces Y a veces Prefiero La gente me ha acotado en la auda ¿Qué es lo que prefiero? ¿Qué es lo que prefiero? Sí, sí A veces prefiero quedarme en casa Bravo ¿Qué puedes repetir? ¿Qué puedes repetir? ¿Qué puedes repetir? ¿Qué puedes repetir? Sí, sí Bravo, muy bien Fadua ¿Qué haces cuando no trabajas, Fadua? Por ejemplo, si quieres darnos una respuesta A esta pregunta, por favor, Fadua Sí, cuando no trabajo Prefiero salir andando Saler a andar un poco ¿Puedes decir mejor salir a andar? Un poco, ¿vale? Saler a andar un poco O cuando me quedo a casa Prefiero ver las películas españolas Para mejorar un poco el escurso Bravo, excelente Audiovisual Muy bien, excelente Bravo, muy bien Es una buena respuesta, Fadua Excelente Bravo Eso es muy sencilla ¿Cuándo cobramos este mes? ¿Podemos contestarlo? ¿En general? ¿Tiene alguna respuesta? En el fin del mes Es el principio del mes, ¿no? Muy claro Vale, perfecto Es una pregunta directa Muy sencilla ¿Cuándo cobramos este mes? ¿Cuándo cobramos este mes? ¿No se sabe? ¿Yani? Según las empresas ¿Hay empresas que se pagan, por ejemplo Por semana Por quince días Por mes Por tres meses ¿Vale? Excelente O en veinticinco en el mes Sí, perfecto Eso es lo que quiero decir Veinticinco en la empresa Bravo, muy bien ¿Qué decías más en este momento? ¿Qué decías más en este momento? Una respuesta diferente ¿Se mira? Sí En este momento Por favor ¿Qué decías más en este momento? ¿Qué necesitas más? ¿Vale? ¿Quieres tener algo más en este momento, por favor? Vale En este momento Decío aprender y hablar perfectamente el idioma español Sin ayuda de nadie Ajá Vale Perfecto Excelente Muy bien Bravo Es una buena respuesta ¿Quién sea, Ajar? En este momento estoy enferma un poco Así que quiero Me encuentro muy bien Bravo Espero que te mejores pronto, Ajar ¿Vale? Gracias De nada Bienvenida Eh, sí ¿Qué decías más en este momento, por favor? Bueno ¿Qué decías más en este momento? ¿Qué necesitas más en este momento? ¿Algo más importante? ¿Quieres tenerlo en este momento, por favor? ¿Qué decías más en este momento? Sí, en este momento, en este momento decidí mejorar mi español para terminar mis estudios Bravo, excelente Es una buena respuesta también ¿Quieres continuar tus estudios ahí en España, no? Sí Perfecto Dios te ayude en tus estudios No te preocupes Te vas a mejorar, Inshallah, con nosotros ¿Vale? Profesor, una pregunta, por favor Dime El verbo desear El verbo desear Sí, perfecto Ahí, en este contexto de la frase Por ejemplo Se mira Si soy, tal vez, un vendedor ¿Vale? Esto porque soy un vendedor de las verduras y frotas y algo así Tal vez, tú eres un cliente, tal vez, una clienta Y quieres, tal vez, comprar algo Tomate o patatas, cebolla y lo que sea Por ejemplo, al final Se mira, quieres algo ¿Decías algo más? Ah, vale O es que ¿Quieres algo más? ¿Necesitas algo más? Necesitas ¿Decías algo más? Vale Depende de la frase Bravo Sigo en el contexto de la frase Muy bien Se usa casi como el verbo necesitar y querer, ¿vale? Vale, gracias Sí Bravo, muy bien Pues vamos a terminar con la última pregunta número 25 ¿Cuántas veces apoyas a los demás? Si, Juan, cada uno tiene su respuesta diferente o distinta de los otros Vale, ¿podrías empezar con Samira también? Yo siempre apoyo a los demás Depende de la necesidad de ellos Depende de la necesidad De la necesidad De la Bravo, depende de la necesidad Perfecto, muy bien Bravo ¿Cuántas veces? Yo siempre hago lo posible para apoyar a los demás Pero a veces no sé cómo hacerlo Así que en este caso me siento mal ¿Puedes repetir? Buena respuesta, por favor Has hablado rápidamente como los nativos, ¿ah, Sara? Has mejorado rápidamente Vale, ¿puedes repetir, por favor? Aunque estás enferma Hablas muy rápido, ¿no? Vale ¿Puedes repetir, por favor? Yo siempre hago lo posible Siempre hago lo posible, ¿no? Yo siempre hago lo posible Sí, hago lo posible para apoyar a los demás Pero a veces no sé cómo hacerlo Así que en este caso me siento mal y triste Es una buena respuesta, ¿ah, Sara? Es una buena respuesta, ¿ah, Sara? Bravo Gracias De nada, bienvenida ¿Y así el conflicto a mí? Bueno Siempre me gusta apoyar a la gente que necesita ayudas Pero siempre Pero depende de mi condición Depende de las condiciones, ¿no? De las condiciones, sí Vale, perfecto Ya se mueve Dependiendo del tipo de la ayuda Vale Dependiendo del tipo de la ayuda, ¿no? ¿Cuándo puedo? Sí, que las personas necesitan Que necesitan, ¿vale? Sí Si puedo Voy a dar ayuda Si no puedo, no Sí, por supuesto Muy bien, excelente Vale Pues en este caso Cada uno tiene su respuesta diferente del otro Y también las preguntas Ya tienen varias opciones Pero sí, por supuesto Tienen una respuesta, ¿vale? Perfecto Bueno, ahora La pregunta Cuando cobramos ¿A qué? Vamos a beneficiar del verbo Cobrar Vale Pero las demás Las preguntas Cada uno tiene derecho Para contestar como quiere, ¿vale? Perfecto Muy bien Ahora vamos a ir a las preguntas Para que nos cuida Para que nos cuida Las preguntas Para que nos cuida Para que nos cuida La pregunta ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Que tiene una respuesta Para que nos cuida ¿Vale? Ahora va a ver Que todos Van a le dar A la respuesta Vamos a enseñar ¿Vale? A la respuesta Vamos a dejar Para que nos cuido Vamos a enseñar ¿Vale? ¿Vale? Sieg Directamente Hasta el final De la ¿Vale? ¿Segue? ¿Vale? directamente directamente al final no si al final de la calle de la calle de temas después gira a la derecha después después gira a la derecha después gira a la derecha como más espacio puedes decir allí encontrarás la estación del tránsito y por eso tenemos que tenemos que abreviar un poco la derecha allí encontrarás 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 la estación ¿Qué haces cuando trabajas? ¿Puedes ver el trabajo? Sí, salir a andar o me quedo a casa para ver las películas españolas Me gusta salir, me gusta salir, me gusta salir a andar a andar un poco, a andar, a andar un poco y también o me quedo a casa o me quedo en casa o me quedo en casa para ver las o me quedo en casa para ver para ver las películas las películas o series españolas ¿no? Sí Bravo, excelente, también es una buena respuesta las películas o series españolas series españolas para aprender o para mejorar más mi nivel del español excelente, puedes continuar esta respuesta esta respuesta para mejorar por ejemplo, mi nivel en esta en español Bravo, eso es pero esta es la pregunta que hemos hablado normalmente cuando cobramos este mes por ejemplo este mes cobramos el día tal esta es la pregunta normal este mes esta es la pregunta normal este mes por ejemplo cobramos 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 el el día este mes cobramos el día el día el día 25 el día 25 el día 25 el día 25 por ejemplo el día 25 por ejemplo vale lo mismo excelente vale no 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 vale vale en este momento en este momento en este momento en este momento yo deseo Decir más la paz por nuestros hermanos en Palestina y obtener su libertad. Y obtener su libertad. Y obtener la libertad, ¿no? Sí, su libertad. Y obtener su libertad. La libertad ahora va. La libertad. Vale, todo igual. Bravo, muy bien. En este momento, deseo más la paz por nuestros hermanos en Palestina y obtienen la libertad. Excelente, es una buena respuesta, Yasin, ¿vale? Gracias. Bravo, muy bien. Y ahora vamos a acabar con nuestra compañera Aza. Aza tiene una buena respuesta de cuántas veces apoyas a los demás. ¿Vale? Aza, ¿puedes darnos tu respuesta, por favor? Aza, ¿tienes una respuesta, Dieter? Sí. Yo siempre hago lo posible. ¿Vale? Siempre, ¿no? Yo siempre. Siempre, ¿no? Siempre, directamente. Siempre hago. Siempre hago. Siempre hago. ¿Qué hago? Lo posible. Lo posible. Lo posible. Siempre. Siempre hago lo posible. Excelente. Siempre hago lo posible. ¿Sí? Para ayudar. Para apoyar a los demás. Para apoyar a los demás. Para apoyar o ayudar, para apoyar. Para apoyar. ¿Sí? Para apoyar a los demás. ¿Demás? Pero a veces no sé cómo hacerlo. Pero a veces no puedo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Ah, vale. Pero a veces no sé cómo hacerlo. Excelente. ¿Ves? ¿Me siento? Así que en este caso siento mal. Así que en este caso me siento mal o me siento triste. Excelente o algo así, bravo. En este caso me siento, me siento, me siento, me siento mal. Bravo. Es una buena respuesta también. Excelente. ¿Cómo puedo llegar a la estación del tren? Segue directamente al final de la calle. Después, Jera, a la derecha, ahí encontrarás la estación. ¿Vale? ¿Qué haces cuando no trabajas? Me gusta salir a andar un poco o me quedo en casa para ver las películas y series españolas, por ejemplo, para mejorar mi nivel en español. ¿Cuándo cobramos este mes? Este mes cobramos el día 25 de julio. Es una pregunta sencilla y simple. ¿Qué decías más en este momento? En este momento decío más la paz por nuestros hermanos en Palestina y obtienen la libertad. Excelente. ¿Cuántas veces apoyas a los demás? Siempre hago lo posible para apoyar a los demás, pero a veces no sé cómo hacerlo, así que en este caso me siento mal. La respuesta es muy excelente. ¿Cuántas veces apoyas a los demás? ¿Cuántas veces apoyas a los demás? ¿Cuántas veces apoyas a los demás? Sí. ¿Cuántas veces apoyas a los demás? Tienes que apoyas a los demás? Tienes que ampliar, tienes que intentar construir frases cortas, ¿vale? Y a veces tienes que usar conectores del discurso, como también, como ha dicho nuestra compañera, hace que, ¿vale? Y luego vamos a ver otros, por ejemplo, conectores del discurso. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces apoyas a los demás? ¿Cuántas veces apoyas a los demás? ¿Cuántas veces apoyas a los demás? Hala que tengas cosas en el WhatsApp y hacernos consorros por el WhatsApp, ¿vale? Mephasos, para proyectos. ¿Cuántas veces apoyas a los demás? Cuántas veces apoyas a los demás. ¿Cuántas veces ayudan a los demás? romanos. Saludos. Good. Las preguntas todas. Las preguntas. Porque llegó tres horas. No se conviene con gracias a ti Y intuitively esto está mal. Las preguntas sencillas. Máistes que tengamos Hola, buenas tardes Soy Samira ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, Samira Mi llamo Fadwa ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 años ¿Y tú? Yo tengo 40 años Fadwa, por lo mejor tienes que repetir la misma pregunta también ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Vale Fadwa? Ok Vale ¿De dónde eres? Soy de Marruecos ¿Y tú? ¿De dónde eres? Yo también soy de Marruecos Ahora, ¿dónde vives? Vivo en Madrid ¿Y tú? ¿Dónde vives? Yo vivo en Tarragona ¿Cuál es tu profesión? Soy ama de casa ¿Y tú? ¿Cuál es tu profesión? Yo también Soy ama de casa ¿Qué lenguas hablas? Yo hablo árabe, francés, holandés y un poco de español ¿Y tú? ¿Qué lenguas hablas? Yo hablo árabe porque es mi lengua materna y un poco francés Y ahora estoy estudiando el idioma español Estudiando 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 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta salir con mis amigos También me gusta ir al gimnasio ¿Y tú? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta caminar en el bosque Y a veces me gusta cocer y también cocinar ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el cuscús ¿Y tú? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el pescado ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul ¿Y tú? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Por qué con Andrés da ese? Mi color favorito es el verde Porque me encanta la naturaleza ¿Y por qué estudias español? Estudio español porque es un idioma interesante También para comunicarme con la gente Excelente, bravo Yo también me gusta esta lengua ¿Cómo es esta lengua? Esta lengua, esta lengua Me gusta esta lengua También para comunicar con los demás ¿A dónde te gusta viajar y por qué? No he entendido la pregunta ¿A dónde te gusta viajar? Me gusta viajar a Marruecos ¿Por qué? Para ver mi familia Bravo, la misma pregunta ¿Puedes preguntarle la misma pregunta? Padua Sí ¿A dónde te gusta viajar? ¿Por qué? Yo me gusta viajar a nuestro país Para ver mi familia Especialmente mi padre y mi madre Y ya está ¿Cuántas veces visitas tu familia? Visito a mi familia Visito a mi familia Dos a tres veces en el año ¿Y tú? ¿Cuántas veces visitas a tu familia? Yo visito a mi familia una vez cada año ¿Cuál es tu día favorito y por qué? Mi día favorito es el viernes Porque es el fin de la semana Y mi marido no trabaja Bravo, muy bien La misma pregunta ¿Y tú? ¿Cuál es tu día favorito? Mi día favorito es el viernes ¿Por qué? ¿Por qué prefieres el viernes? ¿Por qué toda la familia se reúne en este día? ¿A qué hora te levantas? Me levanto siempre a las ocho y media de la mañana ¿Y tú a qué hora te levantas? Yo siempre me levanto a la madrugada Para hacer la ablución y rezar Y también para comienzo Y también para comenzar No comienzo Y también para comenzar También para comenzar Mis rutinas diarias Mi rutina diaria Mi rutina diaria Sí Mi rutina diaria ¿Cuándo terminas tu trabajo? No, no ¿Cuándo empiezas tu trabajo? Primero Empiezo Empiezo el trabajo a las nueve ¿Y tú? ¿A qué hora empiezas el trabajo? Yo empiezo mi trabajo a las ocho de la mañana ¿Y cuándo terminas tu trabajo? Termino mi trabajo a las cinco ¿Y tú? ¿A qué hora terminas el trabajo? Yo termino mi trabajo a las dos del mediodía Zed, ¿quién es? Zed, ¿quién es? Otras preguntas Otras preguntas ¿Prefieres la playa o la montaña? ¿Y por qué? Prefiero la playa ¿Por qué? Me gusta tomar el sol ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿La playa o la montaña? ¿Y por qué? Yo prefiero la montaña ¿Por qué me encanta la naturaleza? ¿Con quién tú ríes más? ¿Y por qué? Me río más con mi marido ¿Y por qué? Mi y mi marido Podemos hablar Disfrutar juntos Me encanta salir con mi marido Y hablar con él Bien, bravo, Fadua La misma pregunta ¿Con quién te ríes? ¿Por qué? Me río con mi abuela Porque es muy divertida Y tiene muchos cuentos Ya está Bravo ¿Cuál es tu? Tres minutos, por favor Bien, estáis en el camino Correcto, ya ¿Cuáles tus sueños en la vida? Mis sueños en la vida Es montar un negocio Es montar un negocio Excelente Buena Es un buen sueño Vale, ¿qué más? ¿Y tú? ¿Cuáles tus sueños por la vida? En la verdad Tengo muchos sueños en mi vida Lo más importante es Vio todo el mundo Viven en la libertad La paz También nuestros hermanos palestinos Obtienen su libertad También la guerra en Gaza se para Sílente Bravo No 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 Mar up Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.